En la mañana vamos a comentarles ahora que mediante decreto ejecutivo el presidente de la república designó temporalmente a los ministros que ocuparán las carteras de política y consejo de seguridad. Esto luego que tres altos funcionarios presentaron su renuncia al cargo. Luego de que el pasado viernes tres altos funcionarios presentaran su renuncia al cargo, este lunes, a través del decreto ejecutivo 132, el presidente de la república, Lenín Moreno, aceptó la renuncia de los consejeros Ricardo Patiño y Virgilio Hernández, además de la secretaria de la gestión política, Paola Pavón. Al mismo tiempo, y mediante el mismo decreto, designó temporalmente al ministro de defensa, Miguel Carvajal, como encargado de gestión política, y a César Navas, ministro del interior, al frente del consejo sectorial de seguridad. Ellos estarán al frente de esas carteras de estado hasta que el presidente de la república designe a los nuevos ministros, informó Javier Gallo. Y asambleístas del oficialismo aseguran que las renuncias de altos funcionarios al régimen del presidente Lenín Moreno se deben a errores que se han cometido en estos primeros tres meses de gobierno. Hacen un llamado para que el presidente vuelva sus ojos al proyecto inicial de la llamada Revolución Ciudadana. Tras la renuncia presentada por Ricardo Patiño, Virgilio Hernández y Paola Pavón, en el bloque país hay varias lecturas a lo que está sucediendo a la interna del partido. Para Augusto Espinosa esto no es más que una reacción ante los errores que se han cometido en los 100 primeros días de gobierno. Y esas discrepancias solo van a poder ser saldadas en la medida, insisto, que se reconozca la tarea del gobierno anterior y que se respete la propuesta electoral que ganó las elecciones y se evite que se infiltren personas que precisamente son contrarias a los postulados que nosotros desde hace 10 años venimos impulsando. Que el presidente Moreno debe encauzar nuevamente al proyecto político. Le recuerdan que quien ganó las elecciones es la Revolución Ciudadana y que eso lo van a defender. Todos, absolutamente todos los adherentes del movimiento tenemos que estar vigilantes de que las cosas se cumplan. Se cumplan con la oferta de campaña y se respete el legado histórico del presidente Correa. Mientras tanto en el sector de los aliados continúan con la esperanza de que los problemas internos se los puedan resolver de forma inmediata. Por eso hacen un llamado al diálogo entre sus líderes. Nosotros respaldamos al binomio Lenín Moreno-Oregla como fue una decisión del bloque. Siendo coherente con esa decisión del bloque hace alguna semana que el respaldo era hacia los dos es lo que nosotros vamos a seguir trabajando en beneficio del país. Ellos no hablan de errores sino de falta de comunicación. Aseguran que estos problemas pueden ser superados para mantener la unidad del movimiento. Yo aprovecho para llamar a la ponderación, llamar a la sensatez que tienen las dos principales autoridades del país, a los máximos líderes del movimiento. Unidad que al momento se ve debilitada con la renuncia de tres altos funcionarios que ponen en vilo la situación interna del movimiento país. Informo Javier Gallo.